Hemos venido hablando, Carlos, de la preparación, que la preparación es clave, pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que tener en casa en esta temporada de huracanes que nos acaba hasta el 30 de noviembre? Definitivamente, Nicole, y de la mejor manera de mitigar los daños de los huracanes es preparando a nuestra familia. Primero, hay que tener, obviamente, comida. Luego de un huracán vamos a permanecer en casa por muchos días, probablemente no vamos a poder ir al supermercado, así que comida no precedera, es decir, comida enlatada es esencial. Además, usted va a necesitar, mire, dinero en efectivo, en el sentido de que los cajeros automáticos no va a haber luz, no van a estar funcionando, y si usted tiene que hacer algún tipo de transacción porque necesita algún producto, inclusive de primera necesidad, va a necesitar cash, dinero en efectivo, el botiquín de primeros auxilios, claro que sí. En ocasiones vuelan proyectiles, impactan nuestras ventanas, uno se corta porque hay vidrios en la carretera, el justo necesario para poder atender cualquier tipo de emergencia en la casa. Y sabemos que, o sea, en épocas de huracanes también es posible que los rescatistas no puedan llegar hasta momentos después, horas después, entonces es importante que estén preparados con lo que necesitan. Definitivamente. Y aquí unas pilas o baterías. Tenemos baterías, ¿por qué? Porque en el momento del huracán vamos a perder la luz, entonces necesitamos tener linternas encendidas para poder ver dentro de casa, sobre todo en esta ocasión en la ciudad de Tampa va a estar adentrándose cercano a las 3, 4 de la mañana, justo durante horas de la madrugada. Por consiguiente, usted necesita ver dentro de su casa y un radio AM y FM, porque necesita estar atento a lo que está ocurriendo en tiempo real a través de los medios de comunicación. Esto es esencial. Agregaría también una batería portátil por si se le va la luz para que pueda tener un celular también en caso de emergencia. Definitivamente y pueda inclusive textear o pedir ayuda a las autoridades luego de que pase el evento. No podemos olvidar a nuestros niños. Pañales, leche, fórmula y también así alcohol y agua oxigenada en caso de que nos cortemos. De igual forma podamos desinfectar lo que esté a nuestro alrededor. Esto es esencial, sobre todas las cosas nuestros niños no los podemos olvidar. Tener por lo menos 7 días de comida para los pequeños y también para las mascotas. No hay que olvidar que las mascotas también necesitan de su comida durante. Eso es esencial y lo que es sumamente importante y eso jamás lo podemos olvidar es el agua. La recomendación es, señora, señor, que usted tenga un galón de agua por persona por día. Es decir, si su familia consiste de cuatro personas, en mi caso yo tendría que tener cuatro galones de agua para nosotros por día. Si usted se recomienda que tenga por lo menos siete días de reserva, por tanto tiene que multiplicar siete por cuatro y entonces sabrá el número real de galones de agua que va a necesitar en su casa de acuerdo a la composición de su familia. Es importante no tan solo agua para beber, sino también así agua para drenar nuestros inodoros, para fregar. Compre sobre todas las cosas utensilios de plástico y desechables porque es importante que los pueda botar y no necesite gastar tanta agua durante esta emergencia. Y muy importante también poner sus documentos especiales a un lado, los pasaportes, los certificados de nacimiento, también esos certificados del seguro. Después del huracán van a ser muy necesarios también. Claro, llenar las bañaderas, me dicen los muchachos aquí que tienen mucha experiencia con huracanes intensos. Sus bañeras las puede llenar de agua y puede utilizar esa agua como reserva. Importante, tome por favor fotografías de sus residencias. Ustedes en Tampa, en Orlando. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia que usted va a utilizar luego con los seguros para poder reclamar los daños que usted reciba en sus estructuras. Así que esa es la preparación que usted debe tener para poder mitigar mejor los daños causados por este fenómeno que sabemos va a ser uno muy intenso. Y con muchos daños de forma generalizada. Así que pendientes. Excelentes consejos, muchas gracias.